Mucha atención, 112 muertos, más de 150 heridos y un número indeterminado de desaparecidos deja el desbordamiento de tres ríos y una avalancha de lodo y piedra registrada en la madrugada de hoy en Mocoa, Putumayo. Al menos 17 barrios afectados, entre ellos San Miguel, donde se dieron los mayores daños, San Fernando, Independencia, San Agustín y Progreso, dejaron las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y San Coyaco, generando avalanchas en varios sectores de la capital de Putumayo. La emergencia causó además de la destrucción de viviendas, puentes y arrastró vehículos a su paso, también varias familias afectadas. Está terminando de hacer evaluación, hay muchas personas que todavía falta por rescatar y por llegar a poderlas atender. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Juan Manuel Santos lamentó la situación. El jefe del estado viajó de inmediato a la zona y ordenó atender las emergencias a las fuerzas militares y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Con dolor, lamento el fallecimiento de compatriotas en una avalancha anoche en Mocoa, Putumayo. Viajo esta mañana a la zona. Ordené a arroba hungra y arroba fuerzas milcol atención inmediata en Mocoa por deslizamientos y lluvias. Nuestras oraciones por las víctimas y afectados. Acaban de recordar que vamos en 112 personas fallecidas. No sabemos cuántas van a ser, seguimos buscando y lo primero que quiero decir es que mi corazón, nuestros corazones y los corazones de todos los colombianos están con las víctimas de esta tragedia. Las autoridades locales reportaron que Mocoa no tiene energía ni agua. En este momento el sistema de emergencias nacional y la curva colombiana ha activado la atención, no se hace ninguna solicitud, pero sí se está haciendo la atención que se requiere. En primer lugar, no hay fluido eléctrico, no hay agua potable, estamos desplazando unas plantas potabilizadoras, estamos desplazando equipos de salud, porque el hospital está atendiendo esta cantidad de heridos y por supuesto tiene dificultad para esa atención. El número de víctimas podrá aumentar debido al número de desaparecidos. Los organismos de socorro coordinarán las ayudas. Son las 12 del día, tres minutos.